Primero que nada, quiero pedirles una disculpa por no estar presente en la ceremonia de premiación. Como así, quiero agradecer a Escuela Digital y a cada miembro del jurado por hacer una realidad de este proyecto y una oportunidad de aprendizaje para los participantes. Y pues mi experiencia como participante en este concurso fue muy bonita porque se me dio la oportunidad de conocer la cultura del motociclismo, como así la historia de Harley Davidson. Y pues siempre me intrigó mucho lo que es esto para los motociclistas, que es de mucha importancia. Las motos, los accesorios, la marca y pues todo lo que conlleva. O sea, gente con las que lo comparten, los lugares a los que van con las motocicletas. Entonces, como parte del proceso de diseño, identifiqué que es muy importante lo que es la motocicleta y la calle. Es así como quise arrastrar la calle y hacer la parte del proyecto. Y con eso puedes hacer una parada para que los motociclistas tengan la oportunidad de detenerse y pues puedan sentir este orgullo y esta pertenencia al lugar y a su motocicleta. Pero para esto, el lugar debería de tener, o sea, cierta sensación, cierta emoción que la galería digital y la sucursal diga que este es su lugar. Entonces, fue así como decidí extender el segundo piso y crear un cantilíber que esté flotando sobre la parada de los motociclistas. Donde ahí se colocaría parte de la galería digital para que así todo visitante desde el segundo piso tenga la oportunidad de mirar abajo y pues ver lo que son las motociclistas. Entonces, las motocicletas se vuelven parte de la sucursal de la galería. La galería no solo se trata de ver a la pantalla, pero pues también de lo que es la importancia de cada motociclista que va y viene, se detiene y cada vez que ellos arrancan su motocicleta. Y pues sí, como ellos también, o sea, desde el piso abajo tienen la oportunidad de mirar arriba a su galería. Entonces, también quise juntar lo que es la galería y la sucursal como una para que así se pueda vender la cultura del motociclismo al mayor número posible de visitantes. Porque a mí me intrigaba mucho que no solo se trata de hacer este lugar para los motociclistas, pero también para la gente que desconoce el legado de Harley Davidson. Lo es mi caso, que pues se me dio la oportunidad de conocer con este concurso. Y pues así lo que es la sucursal de Harley Davidson y BRP, unirse, beneficiarse de esta exposición y pues de lo que sería la zona food service que está en medio de ellas, que sería un restaurante en el segundo piso. Entonces, pues, trabajando con el concurso, estuve trabajando en unas prácticas profesionales con Landa Arquitectos, Landa Superville, mientras que aparte estuve empezando a conceptualizar el proyecto por un mes. Fue hasta que dejé de trabajar, que me quedan cinco días antes del 25 de julio de subir el proyecto, en los que me puse ya en la computadora a modelar, a dibujar mucho. Tengo aquí, o sea, una libreta de toda la documentación de este concurso. Y pues varios de los sketches y diagramas de las investigaciones y el cortes y planos. Pero sí, tuve la oportunidad de subir el proyecto a tiempo y pues ese día 25 de julio también irme de campamento con el Escuadrón Camet. Entonces, cuando pues me enteré que fue el proyecto escogido como la mejor propuesta, no me lo creía, pues fue mucha emoción y pues me motiva mucho para seguir trabajando y aprendiendo pues por lo que es esta profesión, la disciplina de la arquitectura y pues por la gran oportunidad pues que me dan los estudios. Entonces, me motiva mucho para seguir estudiando y preparándome. Como así, yo quiero invitar a cada participante del concurso para que siga aprendiendo y pues trabajando por esta profesión y pues cada oportunidad que se les brinda de desarrollar un proyecto. También quiero agradecer pues a mi mamá y a mi papá, pues que siempre me han estado apoyando. Como así también a Landa Arquitectos y Landa Superville por la oportunidad este verano ejercer unas prácticas profesionales y pues así también a mis maestros de Syracuse, Yuta Kassio y Seco Kuk. Muchas gracias por todo y pues seguir aprendiendo y trabajando por esta profesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!